Uno pues tiene el feeling, ahora a esta altura del partido, los que somos periodistas y políticos y ustedes que van, digamos, visitan, están en conversación con la gente. ¿Les parece que no? Que en realidad ustedes ven más aceptación que rechazo porque obviamente esta encuesta, en líneas generales, hay un alto rechazo a Cártez, ¿verdad? Tanto para la reelección que dicen que no, como cuando califican su gestión, ¿verdad? En líneas generales hay un porcentaje muy alto de rechazo, digamos. ¿Ustedes cómo ven esto en líneas generales? A ver. Bueno, yo creo que ya... ¿Te acuerdas que hablamos hace poco de que uno no sabe realmente porque, no sé, los que nos vamos al súper, a la cancha, qué sé yo, dijimos la vez pasada. Bueno, evidentemente que conmigo habla la gente que es anti, vamos a decir, anti el presidente. Yo creo que la percepción es real y me parece que el presidente está pagando el costo de ser caprichocito con algunos ministros, ¿verdad? O sea, esa sería una primera etapa realmente porque se siente la cuestión de la inseguridad, se sienten los problemas de salud, hay problemas... Cuando decís caprichocito con algunos ministros, ¿te referís a cuáles ministros, por ejemplo? A De Vargas, obviamente, a Barrios en Salud. Esas son cosas que son innegables. Es decir, vos te vas a los hospitales y es cierto, antes no había 100%, pero ahora no hay nada. Y eso, no sé, no sé cómo es que pueden... Ahora está este muchacho del gatillo fácil, ¿verdad? Vuelve a escuchar al ministro Barrios diciendo hay todo y al papá diciendo que se está organizando pollada y tallarinada en Asunción de una persona que es víctima encima de la policía. O sea, lo mínimo es cubrir. Ahí ya te das cuenta nomás. Y en el interior, salvo aquellos lugares donde las gobernaciones tienen que ver. Pero en la realidad, ese es el tema. Y la parte de los campesinos, eso se siente. Entonces, para mí, el presidente hubiese tomado oxígeno como cualquiera. En estos tres años cambia una parte, ¿verdad? Aunque sea por fusibles, porque los fusibles existen y son los ministros. Pero el presidente, yo creo que al parecer está rodeado de gente que le dice todo esto es mentira, es cosa de la oposición. Vos estás súper bien, metela en la reelección encima. O sea, encima de todo esto, crispa los ánimos con el tema de la reelección. Y después podemos hablar de números en todo caso. Vamos a ir tocando punto por punto. A apostar en este momento. La enmienda no es la vía. Muy claramente, dice la Constitución, no se utilizará el procedimiento indicado en la enmienda, sino en la reforma para aquellas disposiciones que afectan el modo de elección, la composición, la duración de mandato. Acá estamos hablando de mandato de este presidente. Yo estaría de acuerdo con la reelección, pero lo que no se puede hacer es cambiar las reglas del juego durante el juego. Y menos todavía para favorecer a un jugado. Eso es lo que no se puede hacer. Yo pienso que el próximo candidato a presidente tiene que meter en su agenda, sí señor, yo voy a cambiar. Tengo un proyecto de reforma constitucional y que muestre cuál es el proyecto de reforma constitucional. Yo estoy a favor y creo que va a ser muy difícil. Pero ¿sabes lo que me preocupa? Mira, que en este ambiente de crispación, de mucha crispación política que existe, se plantee el tema de la reelección. Acordate lo que pasó con Nicanor en su momento. Es decir, acá se va a plantear en el medio de una cuestión social y económica mala para mucha gente. Vas a crispar los ánimos con una cuestión política. Mira, yo sinceramente, yo le entiendo al presidente, no tiene un candidato y del otro lado le sale un candidato. Hasta ahora ríe de su candidato. Y bueno, y va a tener que, a mí sabe lo que me parece genial, que pongan, que se vote, que se mate el tema para que en serio el presidente tenga o no un candidato serio y se deje. Bueno, yo ya no soy el candidato y fuercen necesariamente a que salga su caballo. Punto, ¿verdad? Porque sinceramente. ¿Qué decir? ¿Por qué entonces todo el mundo se queja de la salud? Lo que yo sé. ¿De qué onda nomás? Están colapsados todos los hospitales porque se va mucha más gente. Cuatro o cinco veces más aumentó y eso está estudiado justamente por el problema económico. Porque la gente ya no tiene ni siquiera para pagar al médico que te cobra a lo mejor 30 mil. En serio, eso es lo que está pasando. Pero si la gente se enferma más, entonces. Hay gente que te dice que por primera vez tuvo que ir al hospital. Por primera vez, no porque encima están muriendo. Ahora, ¿no? 196 salas de terapia. Yo te voy a decir que eso no es mentira. Oye, hay 260. ¿Sabes cuántas había? Y eso está, mira, en el acta de entrega. Cuando el profesor Arbo le entregó a Tony Barrio, había 310 gamas de terapia intensiva. ¿Y ahora? Y ahora ellos dicen, tenemos 261. Espera un poco. Si el profesor Arbo te entregó con 300. Tenemos 26 tenemos los adultos.